hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de historias para un café esta sección ya sabemos que trata sobre los personajes más importantes de nuestra historia a veces desconocidos y a veces como el caso de hoy figuras que han trascendido más allá de su campo porque hemos conocido a maurice hillman un renombrado médico quizás desconocido para muchos pero que caló profundo en el campo de la medicina y salvó a millones de vidas pero qué pasa cuando tu campo no es el de salvar vidas pero aún así sos capaz de inspirar a millones con tu historia es que ese es el caso de frida kahlo una pintora que con el tiempo se convirtió en un símbolo de lucha es por eso que hoy vamos a conocer su historia pero antes por supuesto si te gusta este tipo de material suscribirte no solo para no perderte ningún vídeo de este estilo sino además porque tu apoyo a nosotros nos ayuda mucho para seguir creciendo ahora te invito a disfrutar del vídeo magdalena carmen frida kahlo nació en Coyoacán méxico en 1907 y aunque se movió en el ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo y compartió sus ideales frida kahlo creó una pintura absolutamente personal ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida a los 18 años frida kahlo sufrí un gravísimo accidente que lo obligó a una larga convalescencia durante la cual aprendió a pintar y que influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se reflejaba en sus obras en 1929 contrajo matrimonio con el muralista diego rivera tres años después sufrió un aborto que afectó en lo más hondo de su delicada sensibilidad y le inspiró dos de sus obras más valoradas henry ford hospital y frida y el aborto cuya compleja simbología se conoce por las explicaciones de la propia pintora también son muy apreciados sus autorretratos asimismo de compleja interpretación autorretrato con monos o las dos fridas cuando andré bretón conoció la obra de frida kahlo afirmó que la mexicana era una surrealista espontánea y la invitó a exponer en nueva york y parís esta última en la que no tuvo una gran acogida frida nunca se sintió cerca del surrealismo y al final de sus días rechazó abiertamente que su creación artística fuera encuadrada en esa tendencia en su búsqueda de las raíces estéticas de méxico rasgo que compartió con diego river y los muralistas frida kahlo realizó espléndidos retratos de niños y obras inspiradas en la iconografía mexicana anterior a la conquista pero son las telas que se centran en ella misma y en su azarosa vida las que la han convertido en una figura destacada de la pintura mexicana del siglo 20 la producción del artista mexicana es un ejemplo de ese tipo de arte que sirve como poderoso instrumento con el que exorcizar la angustia de una realidad hostil el signo trágico de su existencia marcada por la lucha contra la enfermedad había comenzado cuando a los seis años contrajo una poliomielitis que le dejó importantes secuelas en 1925 sufrió un grave accidente de tráfico que le fracturó la columna vertebral y la pelvis además de imposibilitarle tener hijos el accidente fue la causa de numerosas operaciones futuras y de una salud siempre precaria a través de la pintura que empezó a practicar en los largos meses de inmovilidad tras el accidente frida kahlo reflejaría de forma soberbia la colisión entre su ansia de felicidad y la insistente amenaza de su destrucción a la vez que conjuraba la dualidad irreductible entre los sueños de amor de hijos y la realidad de dolor e impotencia durante la convalescencia del accidente sin poder ni siquiera incorporarse comenzó a pintar tomándose ella misma como modelo principal le colocaron un espejo bajo el baldaquino de su cama y un carpintero le fabricó una especie de caballete que le permitía pintar estando acostada este fue el inicio de una larga serie de autorretratos tema que ocupa el grueso de su producción de carácter fundamentalmente autobiográfico en una ocasión afirmó me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco en poco tiempo frida desarrolló un vocabulario simbólico propio con el que acompañaba sus retratos para representar metafóricamente sus experiencias y sus pensamientos influida por las ideas de vindicación de identidad que propagaba el nacionalismo revolucionario frida vestía con largas faldas mexicanas monios trenzados con cintas de colores y collares y pendientes precolombinos así la encontramos en autorretrato como tehuana representada como mexicana auténtica y acentuando sus rasgos mestizos producto de esa misma ideología nacionalista son los fondos de algunas de sus obras como el autorretrato con monos en el que su figura aparece recortada sobre plantas selváticas y rodeada de animales o aquellos en los que retoma imágenes de la cultura precolombina como mi nana y yo otras veces como en autorretrato el marco se inspira en la imaginación popular y muy específicamente en los retablos cargados de ese barroquismo ingenuo y colorista tan específicamente mexicano que conjuga vívidamente lo espectacular con lo escatológico una de las formas más comunes del arte popular mexicano son los ex votos frida vincula a esta tradición sus cuadros de desarrollo narrativo representando de forma sintética los elementos más significativos y de mayor carga expresiva el tamaño pequeño de los cuadros y la técnica proviene también de ellos esta fusión entre la temática personal y las formas de la imaginación popular se encuentra expresada de forma emblemática en la obra henry for hospital a pesar del accidente frida esperaba que su segundo embarazo llegara a buen término pero su pelvis fracturada no podía acoger el desarrollo del niño la traumática experiencia de un nuevo aborto fue el origen del cuadro la adopción de las formas narrativas de los ex votos tiene su mejor ejemplo en una pieza singular titulada retablo frida había encontrado un ex voto que representaba el choque entre un tren y un autobús una muchacha herida yacía sobre las vías y la imagen de la virgen de los dolores flotaba sobre la escena añadiendo a la chica sus propias cejas y unos rótulos al tren y al autobús lo convirtió en la representación de su propio accidente en la parte inferior escribió los esposos guillermo calo y matilde cd calo dan gracias a la virgen de los dolores por haber salvado su niña frida del accidente acaecido en 1925 en la esquina de cuauhtemocín y de calza de tlalpán tras superar algunas graves crisis de salud y de forma idéntica como lo hacen los creyentes con los santos de su devoción frida mostró su agradecimiento a los médicos mediante pinturas que siguen rigurosamente en las convenciones del ex voto muestra de ellos son las obras dedicadas al doctor el oeser y al doctor faril pero no sólo la enfermedad fue causa de sus trastornos y metáfora de sus pinturas los reveses de su vida afectiva también fueron temáticos en cuadros que constituyen depuradas síntesis simbólicas en el corazón la ausencia de manos expresa su impotencia y desesperación ante el enredo amoroso entre diego rivera y su hermana cristina su corazón literalmente arrancado yace a sus pies y posee un tamaño desmesurado que refleja la inmensidad de su dolor junto a ella un vestido femenino que alude a su hermana pende de un hilo a la vez que de sus mangas sale un único brazo que enlaza y un palo atraviesa el hueco que ha dejado su propio corazón la apariencia onírica de sus imágenes propiciaba la relación de su simbología con el surrealismo algo que frida callo negaría rotundamente se me tomaba por una surrealista ello no es correcto yo nunca he pintado sueños lo que yo he representado era mi realidad pero frida no sólo rechazó el carácter surrealista de su pintura sino que profesó una profunda aversión hacia los representantes del movimiento había conocido a bretón en méxico en 1938 y al año siguiente en vísperas de la segunda guerra mundial pasó varios meses en parís donde tuvo ocasión de entrar en contacto con los otros surrealistas la opinión que le merecían la expresó sin cortapisas en una carta que escribió desde allí a nicolás murray no puedes imaginarte lo que son esta gente me hacen vomitar son tan condenadamente intelectuales y degenerados que ya no los aguanto más lamentablemente frida callo le ha tocado sufrir una batalla durante toda su vida contra enfermedades accidentes desgracias y en sus obras reflejaba lo profundo que eran las cicatrices de estas experiencias espero que el vídeo te haya gustado de ser así puedes dejar un pulgar arriba y compartirlo no olvides suscribirte que esto ayuda al canal a seguir creciendo esto ha sido historias para un café y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta pronto